¿Qué tipo? Pero no me lo le pego. No me lo he dicho. Dios mío. Bueno, reza el camiso marisco. La colorofila. Porque la pantalla está verde y se está moviendo y está haciendo fotosíntesis en la televisión. Está dando la luz como a la planta y hace la fotosíntesis. ¡No! Bienvenido a la clase de biología de ciencias naturales. Aquí dice ética y religión. A mí me da mucha pena, pero ahí está verde la pantalla de la fotosíntesis. No, yo coloqué eso porque se movía, me pareció bonito, entonces lo quise colocar. Pero hoy nuestra clase es de ética y religión y vamos a conocer sobre un personaje de la Biblia que en este caso fue una gran mujer. ¿Y quién será la macarabujer? Gran mujer. ¿Quién fue? Vamos a verlo. Oye, dime. Me voy a disfrazar. ¿De qué te vas a disfrazar? De esto. Ay. Vamos a ver a la gran mujer porque es un secreto mi disfraz. Está bien. Entonces, mis amores, les damos la bienvenida a nuestra clase. Hoy vamos a tener en ética y religión una gran mujer de la cual nos abrió la Biblia que se llama Esther. ¿Qué es? Este o este, norte y sur. Esther. Se llama Esther. ¿Listo? No es el nombre de una persona. Era una mujer. ¿Listo? Entonces, era una mujer muy bonita. En esa época, pues, era una doncella judía. Es decir, era una mujer judía muy bonita. Y ella se quedó huérfana a muy temprana edad. ¿Qué quedarse huérfana? Es cuando tú pierdes a tus papás. Perdió a su papá y a su mamá. Se le perdieron. ¿Y no los encontró? No. Ellos fallecieron. Se fueron a dormir. Ah, se fueron al cielito. Ajá, se fueron al cielo. Ay, a medio tristeza. Oye, pero no ha contado nada. Se le dejó huérfana porque se murieron los papás. Pero ahí le pasó algo chévere porque él adoptó un primo que se llama Mardoqueo. ¿Sí? ¿Merqueo? Mardoqueo. Ahí, por ahí, ¿Merqueo? ¿Hacemos los domicilios del mercado? Sí. Don Merqueo no trae mercado. Pero es Mardoqueo. Mardoqueo. Ah, Mardoqueo. Ay, Dios mío. Sí, está bien. Se convirtió en la reina de Persia y de Media, Persia de Media, cuando se casó con el rey Azuero. Entonces, a él le decían Jersés I. Su historia se narra en el libro de Esther, cuando se llama la historia en la Biblia, y se celebra en la fiesta de Purín. Sí, pero eso es raro. Esa señora se casó con un suero. Y luego el suero no es para tomar. A mí me gusta el de uva. Cuando estoy malito, me compran un suero. Bueno, ese señor se llamaba Azuero. No, pero eran horribles. Pero es que esos eran los nombres. Falta de estilo. ¿Cómo le van a poner Azuero? Eran los nombres de la época. Uy, no. Pero le decían Jers I. Peor aún. Bueno, se casó Esther con don Azuero. ¿Qué pasó? Entonces, ¿cierto? Se volvió la reina. Sí. Entonces, ahí es donde vamos a escuchar una linda canción que les tengo preparada para que sepamos la historia. Y al final, les hago un pequeño resumen de la historia de Esther. Esther, la princesa que valiente obedeció por salvar a su familia el rey buscó con sabiduría y gracia Dios la coronó se parece a la niña de transición. Talita. Buena atención. Esther, la princesa que valiente obedeció por salvar a su familia el rey buscó y con sabiduría y gracia Dios la coronó Estés escogida desde antes de no ser Yo siempre a tu lado estaré y sabiduría y gracia hoy te daré Yo te escogí para salvar a tu nación Tú me traíste fuiste muy bien al Señor y a lo que cantamos hoy Esther Malabras en tu boca yo te leí y a tus enemigos te enteré y como reina de este pueblo te la mandaré Yo te escogí para salvar a tu nación Tú me traes ver fuiste muy bien al Señor Y en él te escogí a tu nación que a tu pueblo nos salvarás y la fiesta va a comenzar No tienes nada que ver con un grito si un estrés de alegría te respirarás a tu pueblo tú salvarás y tú nunca te rendirás y la fiesta y la fiesta va a comenzar ¡Listo! Entonces, ¿qué contaron en la canción? que la Esther se volvió la princesa por salvar al pueblo ¡Muy bien! Entonces, ella fue una mujer que obedeció todo lo que Dios le indicaba y se dejó guiar por él para lograr salvar a su pueblo Es ahí donde ella se casa con el rey y logra salvar al pueblo siendo muy obediente y muy sumisa en cuanto a las órdenes que le daban ¿Qué es el sumiso? Es cuando tú haces caso cuando tú sabes que eres ser obediente Esa ser obediente Entonces, Esther aparece en la Biblia como una mujer que se caracteriza por su fe valentía preocupación por su pueblo la prudencia autodominio sabiduría y determinación o sea, tenía muchas cualidades ¿cierto? que la hacían una gran mujer además de eso ella fue legal y obediente a su primo Mardoqueo y ella se prestó a cumplir el deber de salvar a su pueblo ¿cierto? Es ahí es cuando Dios la guía le coloca las palabras más sabias en su boca la protege de muchas personas que le querían hacer daño y ella logra casarse con el príncipe con el rey y salvar a su pueblo de la mejor manera Ay, ya entiendo o sea, que fue una buena mujer Muy buena mujer se casó por ayudar al pueblo Muy bien y adicional a eso ella todo lo hizo para proteger y cuidarlo o sea, que fue una buena reina fue una muy buena reina de hecho Ay, me gusta la tera oye, mía, está linda es muy bonita Sí, y la línea de transición así está muy sólida Entonces, cuando nosotras mis amores nos portamos muy juiciosas ¿cierto? somos obedientes también estamos siguiendo el ejemplo de estar una gran mujer Nosotros siempre hemos visto ¿cierto? como por lo general hombres como ejemplo pero nosotros también tenemos ejemplos como este tipo de mujeres mis amores Sí, niña ser obedientes las hace muy bellas a los niños también los hace simpáticos obviamente tienen que ser obedientes por lo que yo soy tan lindo porque yo soy muy obediente cuando no hay que recalcar soy lindo soy lindo lindo porque soy muy obediente y esto mis amores preciosas entonces aquí tenemos un ejemplo de una mujer que al ser obediente y leal logró llegar a ser la reina y salvar a su pueblo entonces eso nos demuestra a todos que si seguimos los buenos ejemplos que hemos visto en nuestras clases vamos siempre siempre a lograr lo mejor en nuestra vida y así alcanzar nuestras metas y lo que nos estamos proponiendo Bueno, entonces ¿saben qué? Me voy a ser muy obediente y voy a ir a leitarme para Halloween ¡Muy bien! Y voy a disfrazar ¡Muy bien! Entonces mis amores preciosas espero que disfruten mucho mucho su día que les haya gustado mucho la historia si quieren dibujar a Esther lo pueden hacer si quieren volver a escuchar la canción también lo pueden hacer y si quieren leer el capítulo de la Biblia que se llama Esther para conocer más la historia con los papitos también lo pueden hacer la idea es que puedan disfrutar al máximo de todos esos personajes bíblicos ¿cierto? y también de la actualidad que han logrado tantas cosas positivas y maravillosas en nosotros hoy en día listo amiguitos entonces yo veré que tengan un lindo día muy dulce pero no se coman todos los dulces porque después les duele la panza hay que hacer obediente a los papás y a la mamá pónganse su mejor disfraz y pasen un día súper súper bye bye y ponen mi disfraz chao y ponen